Compartimos ya nuestro cuarto y último bloque. Estuvimos con Raúl Ferro, el secretario general de la bancaria seccional Córdoba. Con él dialogamos porque la bancaria cerró acuerdo paritario y nos da a conocer precisamente de qué manera lo hizo. Raúl Ferro, probablemente que la expectativa estaba puesta en el cierre de paritaria, se ha tenido en su fin, ¿verdad? Bueno, sí, felizmente. Más que la paritaria, quiero aclarar que es el adelanto, nosotros hemos firmado por el 29% para toda la pauta, que era la pauta que se había puesto en el Congreso de la Nación para el presupuesto nacional, que la inflación rondaba el 29%. Atento a que no bajó, hemos adelantado la revisión paritaria que la teníamos para septiembre. Y hemos logrado un 7% más otro 7% más el 2,5% del 2020, el 2,1% que hemos quedado atrasados, que fue en enero. Y el total hace el 45,10%, es decir, y con una revisión a diciembre. Yo, por ahí nos dicen, bueno, nosotros la paritaria nuestra la hemos llevado adelante de, no exactamente de los vendedores independientes, es decir, donde pobrecitos están fuera de todas las cosas. Nosotros hemos discutido con los bancos que ganan plata cuando está bien y ganan plata cuando se está mal. Entonces, indudablemente que la paritaria nuestra se logró hacer y además de lograr esta proyección, que creo que todos apuntan, lo más hermoso de todo esto es de que vino el Presidente de la Nación al Congreso bancario y donde expresó de que ningún salario tiene que estar debajo de la inflación y eso me parece que es una pauta. Sin dejar de pensar que hay un 45% de compañeros que no están dentro de paritaria, es decir, y que el tema es grave. Y que la única salida que tenemos en esto es el tema de la vacuna. Es decir, una vez vacunado y retomada la normalidad de la... que se vaya normalizando el tema del país, y probablemente de que hay que pensar en aquellos compañeros que han quedado y han perdido muy mucho, en muchos negocios familiares, PYME y todo lo demás, que se retome la rueda. Y este aumento que nosotros tenemos es como un faro hacia adelante de que todas las organizaciones van a discutir que esté sobre la inflación. O sea, yo creo que la gran llave acá es bajar la inflación, mantener la inflación como el gobierno pretende, y no se va a pretender con la actividad, es decir, independientemente también de un llamamiento a los formadores de precios, el tema de la carne es un fenómeno que en el único lugar del país es lo que ha aumentado la carne, es decir, por el tema de exportaciones, que me parece bien que hay que hacer de acuerdo y regular esto, pero indudablemente de que hay que frenar la inflación, es decir, y todo esto que si se gana, que el salario sobre la inflación, es un dinero que va a estar dando vuelta, es decir, en la economía doméstica, en la pequeña economía, y tratar de ir planteando situaciones que nos encontramos en una pandemia que yo ni el más analista económico que los veo en la televisión habla siempre lo mismo y nunca aciertan nada, el tema de que nadie sabía que debajo de la alfombra de este gran país había 9 millones de compañeros, es decir, que estaban fuera del banqueamiento del sistema, y que felizmente se incorporaron con más o menos con el IFE, la UAH y todo lo demás, bueno, es decir, por fin tenemos ya un panorama general que es grave, que es sombrío, pero hay actitudes que el Estado hace, o sea, hay actitudes que van llevando, por ejemplo, el tema del impuesto a la ganancia, en el caso que va a globalizar prácticamente a 1.200.000 trabajadores, me parece excelente cuando en el gobierno anterior, en la gestión de Macri, que había prometido sacarlo, todo lo contrario, es decir, se incorporaron un millón más de trabajadores al impuesto a la ganancia, es decir, con toda una mentira y una ingeniería, es decir, entonces indudablemente que acá la realidad está, empieza a regir a partir de julio, va a noviembre, se va a devolver en 5 cuotas, y la nueva noticia es que en septiembre se revisaría, después de la paritaria, el tema del monto, es decir, del impuesto a la ganancia, que me parece que es un buen agurio, que no así se hacía en la política esta de derrame, que era de lo que te tocaba, te tocaba, pero nadie hablaba de la realidad, es decir, cuántos trabajadores tenemos afuera, o sea, ahora felizmente tenemos un mapa que es doloroso, que es, pero es atendible, hay posibilidades, sí hay posibilidades, es decir, yo creo que la vacuna es la puerta de salida, para que se normalice la actividad, y a partir de ahí empezar a caminar con salarios que estén por sobre la inflación, que se va a volcar hacia la economía popular, es decir, y el tema de regular, el tema del control de precios, es decir, donde no se puede estar escapando la inflación. Yo me acuerdo que antes decían que el dólar era el que acompañaba las pautas inflacionarias, yo pregunto quién habla del dólar ahora, nadie, pero ahora sí hay otra excusa, es decir, ya no es la expectativa, sino es lo que va a pasar con el Cruz de París, bueno, se arregló con el Cruz de París, bueno, ahora es, ¿qué vamos a hacer con el fondo? Bueno, se está arreglando con el fondo. Siempre los poderosos tienen una excusa. Entonces, es decir, frente a esa excusa la gente tiene que estar clara, el pueblo tiene que estar clara, los trabajadores tenemos que estar claros. Es decir, que no podemos permitir, es decir, estos aumentos de medida, cuando el pueblo, es decir, está prácticamente sumergido en lo peor de la crisis y ver cómo se despega. Y esto se despega con inclusión, esto se despega con trabajo, esto se despega con consumo, es decir, no hay otra forma y que se vayan abriendo las fronteras comerciales y que se pueda exportar, es decir, dentro de lo que se pueda exportar, es decir, y dentro cuidando la mesa de los argentinos, como se dice. Es decir, porque es imposible estar pagando prácticamente una canasta familiar, una canasta alimentaria, es decir, que esté ocupando el 50% arriba. Tenemos que pensar en los que alquilan, tenemos que pensar en los pequeños productores, es decir, tanto de la vida de ciudad como de la vida de campo, es decir, en aquellos pocos pequeños productores, y bueno, y darle el despegue, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿qué mensaje le damos a la sociedad, Saúl? ¿Quién tiene esa entidad? Mirá, el mensaje para mí es de que, si bien la pandemia ha retrasado el tema, me parece que el camino es correcto. Y que estemos vivos en este tema, es decir, yo quiero decirles esto, nadie puede votar en contra de sus intereses. Entonces tengo un llamamiento de decir a los trabajadores, a los pequeños y menos productores, si tenemos un Estado presente, no es lo que queremos, porque estamos retrasados por el tema de la pandemia, pero hay intencionalidad y hay hechos concretos de tratar de salir y de decir, este es el camino. Es decir, el camino es el Estado presente, donde tenemos que estar, esto se desnudó en la pandemia, la pandemia sirvió para ver un montón de realidades, y caminar y participar y hacer cumplir. Pero dejar los cantos de sirena, es decir, acá los cantos de sirena son todos muy vacíos de contenido, todos nos llevan, nos hablan de la República, no hablan de todo, pero hace cuatro años atrás, es decir, estábamos marginados, estábamos muy sometidos, y con el versito de que la patria, hagamos por la patria, hagamos por la patria, que hacía una deuda extraordinaria, una deuda externa, vos date una idea, para que tengamos idea los argentinos. El Fondo Monetario Internacional va a prestar 50.000 millones a los países más pobres, y solamente a la Argentina le apretó 57.000 millones. Entonces, démonos una idea de la dimensión de la deuda, démonos una idea del esfuerzo que tenemos a los argentinos, y esto lo hicieron con nombres propios que están arriba de la mesa, o sea, yo no quiero hacer política, pero como trabajador, como dirigente social, tengo que ir marcando la cancha, y esto es liberalismo, o sea, que si sobra, una gota te va a caer. Y no, yo estoy al lado de la distribución, yo creo que tengamos la paciencia que tenemos que tener, que salgamos de esta pandemia, vuelvo a decir que la vacuna es la puerta de salida, y seguir peleando que el Estado esté más presente que nunca, para poder ayudar a aquellos que están fuera del sistema, que entren dentro del sistema, y los que están dentro del sistema, es decir, mejor en las condiciones, es decir, para que se pueda mover esta rueda que se llama la economía popular de mercado. Hay esperanza. Hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Gracias, Raúl. No, no, gracias a todos. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo toda la información que teníamos dispuesta en producción, seguimos trabajando, los gremios no detienen su trabajo, y por supuesto nosotros estamos allí, donde aquel evento, aquella actividad sindical, lo requiere en la información. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial, en el portal de los gremios que es VidaSindical.com, que se vienen novedades, por supuesto, para ustedes. Y bueno, todo esto lo hacemos con mucho cariño, hace ya 18 años, compartiendo con ustedes este mensaje desde la pantalla de Canal 10. Todo esto lo trabajamos porque queremos que la actividad sindical se conozca y que usted defienda la entidad. Hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!